hola muy buenas a todos aquí nanoth en el canal de bartolo que está promocionando los canales muchas gracias a él si salgo en su canal que muchas gracias bartolo que lo que estoy haciendo es muy grande que sigas así que eres bueno eres un crack vamos bueno que el segundo canal osea el canal secundario de bartolo está haciendo promociones de canales y se lo he preguntado me ha dicho que sí que a eso se va a dedicar y muchas gracias tío en serio te lo digo y estoy haciendo aquí el gameplay bueno el gameplay es el modo warfare 3 de la playstation 3 en duelo por equipos en underground con la acr la partida es un 27 de 5 creo bueno eso da igual lo que importa es que bartolo me va a ayudar otra vez lo vuelvo a decir muchas gracias tío como dijiste es tú que como lo grande nunca ayudaban según tú los grandes si ayudan aquí tenéis una prueba de bartolo es grande y encima te ayuda a subir vídeos a su canal bueno y ahora me va a meter un poco en el gameplay llevo predator helicóptero de ataque y hace 130 que no me lo saco gracias 130 pero bueno de igual me saco ahí en un momento que llevo tiro el predator y un compañero mío coge un paquete bomba por así decirlo y al ponerme justo al lado del camión explota él y me explota a mí y digo bueno bueno me han quitado la racha bueno pues eso que si os gusta mi canal que os paséis por allí que os suscribáis que la la ayuda que nos hace bartolo pues es muy buena le tengo que dar mucha otra vez las gracias no sé cuántas veces se le habré dicho ya pero es que es un es un crack van por así decirlo es un crack se va a dedicar a el canal secundario a hacer eso ya lo vuelto a repetir sí pero bueno bueno pues aquí mira voy a hablar un poco del del gameplay otra vez no sé qué decir la verdad porque es que me ha quedado alucinado cuando bartolo me ha dicho que sí que que me ayudaba yo no me lo creía pero bueno me dijo que sí y dije pues no me voy a esperar más me pongo a hacer el gameplay nada más salir del instituto son las las dos y pico cuando he hecho el gameplay las dos y cuarto por ahí no sé cuándo lo subirá bartolo pero bueno mira aquí me ha explotado el paquete bomba que os dicho me jode un poquito pero bueno me jode bastante pero bueno me da igual y bueno que yo voy a dejar el gameplay aquí detrás porque voy a cortar ya nada más que deciros que si os gusta que os paséis por mi canal suscribiros que muchas gracias a bartolo otra vez y nada más un saludo gente adiós no Jain, aliado en camino. Han hecho un buen trabajo. Bien hecho. Gracias.